Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo este maquillaje con el Quinteto de Bisú. Así que vamos a comenzar con este paso a paso. Primero voy a estar ocupando unos lentes y estos lentes son de la marca de TTDI. Se lo voy a estar dejando aquí en la pantalla. Vamos a estar aplicando este lente o cualquier lente que ustedes deseen. Ahora voy a estar aplicando esta base de sombras en el tono neutral, que es de aquí, de JC. Para esta marca tiene código de descuento, chicas, se lo voy a estar dejando también en pantalla. Bueno, primero vamos a estar aplicando esta base de sombras en la parte superior de todo mi párpado, o sea, de la mitad hacia arriba. Vamos a hacer este paso para no desperdiciar producto. Voy a estar agarrando esta paleta y lo que hice fue es utilizar todos los colores. El único color que le agregué fue el iluminador Géminis, también de Bisú. Las primeras sombras que voy a estar utilizando va a ser la sombra naranja y de ahí la sombra verde. La verdad, esa sombra verde es como... Bueno, yo la sentí como que también podía juntarla con el naranja, así que decidí arriesgarme y combinar ese naranja con ese verdecito. La verdad quedó muy bien. Bueno, chicas, a la hora que vamos aplicando esta sombra, la segunda sombrita, como pueden ver, que es un verde, en esta parte sí decidí como que no aplicarlo demasiado fuerte, o sea, no hacer mucha saturación de color. Decidí hacerlo más bajo para que lo que resaltara fuera la parte inferior, o sea, del párpado móvil. Entonces, pues solamente la vamos a pasar ligerita. Ahora, para el detalle de la estrellita, vamos a utilizar el mismo primer o base de sombras de Jaycee, y vamos a agarrar una brochita bien finita. La brochita que estoy utilizando es la de Sigma, pero ustedes pueden utilizar cualquiera. Así que en este paso simplemente fue lo que hice una estrellita. La verdad, en esta ocasión, en este video, pues decidí arriesgarme y crear un maquillaje un poquito más dramático. Luego, en la estrella, lo que vamos a hacer con una brochita chiquita, vamos a aplicar la sombra verde, solamente un poco. Luego, con el mismo producto, vamos a estar utilizándolo, lo que es para hacer todo el cut crease. ¡Suscríbete al canal! Luego, la sombra que vamos a estar utilizando es la sombra, es como un azul medio así color petróleo, algo así. Vamos a estar utilizándola en el centro. Primero la voy a estar aplicando, porque no la voy a hacer desde el inicio. Esta sombra no es nada mate, chicas. Así que en este maquillaje también me quise arriesgar utilizando una sombra más brillosa, juntándola también con una sombra mate. Ahora voy a estar aplicando este color violeta y lo vamos a aplicar en la colita, juntándolo con el azul. ¡Gracias! 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 Ahora voy a estar utilizando el iluminador Géminis, que también es de la marca de Bisú. Y lo vamos a estar utilizando en el inicio del párpado móvil, juntándolo con la sombra satinada, que fue esa sombra más azulada. Esa sombra es la que vamos a estar juntando con el iluminador. Vamos a estar haciendo este paso para que pueda haber como una iluminación muy bonita en ese párpado. Bueno, decidí utilizarle esta pinturita acuarela que se activa con agua. Es en el tono blanco y vamos a estar marcando el bordecito de lo que es la cuenca. Luego, chicas, de hacer la línea, vamos a hacer también el borde a la estrellita. ¡Gracias! También le puse este producto que es como una pegatina para pegar lo que es brillo. Vamos a estar aplicándolo encima de la estrellita solamente para darle un poquito de brillo. El brillo que estoy utilizando es de la marca de Yomaira, también tiene un código de descuento. Y este color se llama Malibú. Ahora voy a estar utilizando los lápiz tintaline que son de Bisú y vamos a estar aplicando este tono que es en el tono violeta. Este mismo lápiz vamos a estar aplicando debajo de las pestañas. Esto lo voy a hacer solamente para utilizarlo como base a la hora que voy a utilizar el violeta. Ahora vamos a limpiar con una toallita desmaquillante. Ahora vamos a pasar máscara y luego también vamos a estar utilizando la pestaña postiza también de Yomaira y estas se llaman Ailin. Antes de esto, chicas, voy a estar utilizando el pegamento de Yomaira también. Así que así simplemente lo dejo secar un poquito y lo aplico. La verdad se me hace muy fácil y este pegamento es uno de mis favoritos. Luego vamos a empezar con el rostro. Ya apliqué lo que es primer y decidí aplicar esta base que es la 235, la de Maybelline. Y luego de la base nos vamos con un corrector. Y para esto sí decidí utilizar un corrector más clarito para iluminar mejor el rostro. Ahora voy a estar utilizando encima del otro corrector anterior voy a estar utilizando el corrector de Bisú. Bueno chicas, después de sellar vamos a estar con el contorno. Y el contorno que decidí utilizar, ya saben, de la paleta kawaii. Ya les había comentado que está en rebaja. Ya lo pueden buscar en Yulisa. Entonces vamos a hacer nuestro contorno, chicas, ligero, marcado como ustedes se. Luego del contorno decidí ponerle un poquito más de polvo suelto. Este es un poquito más clarito. Y lo puse para sellar la iluminación. Ahora voy a empezar a aplicar la sombra violeta, la de abajo. Y aquí lo que hice fue nada más aplicar y difuminar. Ahora lo que voy a hacer aquí nada más con una brocha suave. Vamos a quitar el polvo suelto. Luego nos vamos con el iluminador y aquí puedes utilizar el iluminador favorito. También decidí aplicar un poquito de iluminador en el hueso de la ceja para que el maquillaje se vea mucho mejor. Para acabar con los ojos vamos a estar aplicando la máscara de pestañas y esta es de Huda Beauty. Bueno, aquí este paso es opcional. A mí la verdad me gusta siempre lo que es iluminar la nariz. Bueno, chicas, así es como quedaría este maquillaje. Este maquillaje es un poquito más arriesgado, más marcado. Pero en realidad, como ya saben, pues me gusta sacarle provecho a la paleta. Y como solamente eran cinco colores, la verdad decidí hacer como que algo más marcado, dramático y muy llamativo. Así que, bueno, chicas, espero que les haya gustado y de aquí nos vemos hasta el día de mañana. Bye.